Buenos días a todos. Estos son los ingredientes de la receta de hoy que veréis que receta más rica, de verano, tradicional, de aprovechamiento, vegana, rica, lo tiene todo y además muy sencilla. Siempre os digo que son muy sencillos pero es que lo son. Aquí tenemos un cuarto kilo de pencas de acelga, esto es por lo que es de aprovechamiento porque con unas acelgas, con un manojo de acelga vamos a hacer varios platos, un pimiento verde, la cebolla pesará como 200 gramos y el pimiento verde como unos 150 gramos, dos dientes de ajo, aquí tenemos manís y cacahuetes que es una legumbre, entonces esto nos va a aportar hidratos de carbono que están muy buenos. Los hemos tostado, los podéis comprar tostados pero ya van salados, a mí me gusta más o menos, o sea me gusta, prefiero tenerlos crudos en casa y tostarlos cuando yo los necesite. Podéis utilizar si no tenéis cacahuetes, almendras, avellanas, nueces, lo que queráis. Como 200 gramos de un buen tomate frito que si es posible casero mejor y aquí tenemos como 3 cucharadas de aceite de oliva virgen que serán como 45 gramos de aceite de oliva virgen. Ya veréis que sencillo, os va a encantar. Hemos calentado previamente el aceite, pochado nuestro pimiento y nuestra cebolla, le vamos a añadir el ajo que hemos picado y le vamos a añadir de seguido también las pencas que previamente hemos cocido con agua y sal, única y exclusivamente con agua y sal. Y que se me había olvidado antes, vamos a salar todo nuestro guisito con cuidadito, despacio, sin mucha sal. Bueno, esto ya está. Vamos a añadirle el tomate frito y después le vamos a añadir los manís, o sea, los cacahuetes que los hemos picado, picaditos. Le damos unas vueltas y nada, un ratito que se nos haga y ya tenemos nuestra comidita rica, rica, rica. A ver, según vaya consumiendo el tomate, eso ya lo vais viendo y diez minutitos y he terminado. Fantástico nuestro plato. Buenísimo para el verano y como os comentaba, vegetariano no tiene nada de proteínas que, bueno, excepto el tema del cacahuete que es una proteína vegetal. Le hemos puesto unas hojitas de salvia, nos valdría cualquier hierba aromática que tengáis. Es para adornar, esta se come. Que lo queréis más contundente con un huevo frito por encima o con un huevo cocido. Queda espectacular. Ay, como siempre os digo, buen provecho y a animarse. Si os ha gustado la receta, darle al like y suscribiros a nuestro canal.